¡Jesucristo vive para siempre! Algunos preguntan, ¿por qué gritan tanto gloria a Dios? ¿Por qué alaban a Dios, hermanos? Si tuviéramos que decirle a cada uno de los hermanos aquí, aleluya, que cuenten cuán grandes cosas Dios ha hecho en su vida. Uno diría, yo estaba enfermo y Él me dio salud. Otro diría, yo estaba perdido en el alcohol, en la droga y Cristo me hizo libre. Otro diría, yo tenía mi hogar destruido y Cristo me lo reconstruyó. Aleluya, porque Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo liberta, Él bautiza con Espíritu Santo y fuego y está aquí en esta noche para hacer una obra grande de tu vida. Nuestro hermano Berenice Cáneva está alabando el nombre del Señor. Amén. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Amén. Agradezco a Dios esta oportunidad y quiero cantar una alabanza. Si usted la conoce, puede estar cantando conmigo. Hoy, cógina. Hoy, no, 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 no. Y no, 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 no. Tírale, fue, hermano. Amén. Levanta tu mirada ahora No estés triste Porque abandonas todo así Y dice Dios me olvidó Él nunca olvida al que llamó Ahora está contigo ahí Él cambió tu cautiverio No grababa ahí cuando ya paraba Levanta tu corredor Levanta tu cabeza Para él declara tu victoria Mi bendición necesitará Si estás caído Él te levanta Si estás llorando Él te consuela Si estás sobreviviendo Él te libera Él es Dios de ayer y de ahora Abrotaba yo soy más un vencedor Él en su palabra lo proveyó Salta las maderas Y a través de la misión Salta ese caramuzo Ser un vencedor Él leó De la tribu de Judá Se ha tratado Salta las madera Para ganar Y la muerte en mi lugar Lugar o no Tú eres libre Y puedes volar El amor en la sala del tiempo La victoria es tuya Es tuya La victoria es tuya Es libre y puedes volar El amor en la sala del reyento Y la victoria es tuya Es tuya Es tuya Es tuya Y la victoria es tuya Como el viento sobre el mar Como el gallo del perro Como el fuego que no sube Y que nada lo destruye Es así el poder de Dios Como suave y fresca brisa Como ella es una flor Como el cielo azul inmenso Es así el amor inmenso De mi amado sol Si necesito consuelo Pues todo no ha sido bueno Si me arden hoy las heridas Por tanta lucha en la vida A mi Dios me acercaré Y en su amor me aliviará Para mí será un amigo Y al estar siempre contigo Mi alma nunca te verá Si necesito la calma Por las aliviar Por las angustias del alma Si no encontrás de ternura En donde hay tanta verdura A mi Dios me alegre Y en su amor me aliviará Por hace, entre ellos los labios ¡Y en mi amor se encuentre! Que me permanece en mi alma Como suave y fresca brisa Ella es una flor Como el cielo azul intenso Es así el amor intenso De mi amado ciudad Si necesito consuelo Pues todo no ha sido bueno Si me arden hoy la serida Por tanta lucha en la vida A mi Dios me acercaré Y su alma te arruinará Al fin será un camino Para estar siempre conmigo Mi alma nunca te irá Al fin será un camino Por la sangre del alma Por la sangre del alma Por la sangre del alma Cuando dicen amén hermanos